muchos me preguntaron cómo armar el diseño para imprimir una plancha de tibet de las pulseritas el material tibet que yo imprimo en mi epson l800 y armo el archivo para hacerlo para imprimirlo con corel se les voy a mostrar cómo habría que armar el archivo para imprimir primero tenemos que tener en cuenta que la plancha que yo consigo ahora tienen una medida las planchas de pulseritas que vienen troqueladas vienen de a 10 pulseritas pero la plancha completa tiene una medida de 185 x 255 milímetros vamos a trabajar siempre en milímetros la plancha tiene un ancho de 185 y un largo de 255 milímetros eso significa que cada pulserita tiene 18,5 milímetros de ancho y 255 de largo entonces lo que vamos a hacer es crear un rectángulo una herramienta rectángulo de esa medida allá tengo una hecha como referencia un rectángulo de la pulserita lo que yo hice para tener una referencia es marcarle también tiene que tener 18,5 milímetros por 255 exacto ese es el espacio total de la pulserita lo que yo hice para tener una referencia es marcarle también donde tiene el pegamento que esta parte que la plancha que yo tengo ahora mide 32 milímetros un poquito más de 3 centímetros y esta parte de donde se pega que también está en blanco en 12 milímetros entonces yo marco estas dos puntas porque esa parte no va a ser imprimible y toda esta parte viene de color toda la parte del medio entonces ahí es donde yo voy a la parte del medio donde voy a poner el diseño que me interese estoy trabajando con la vista de de líneas de dibujo para que vean el contorno de los rectángulos si lo ponemos mejorado van a ver que no se ve el fondo porque tendría que ser un papel blanco y mi diseño es un diseño de 15 años incluso tiene hasta una pequeña imagen que se imprime lo más bien recuerden que siempre tienen que imprimir en color negro negro gris porque el fondo de diferentes colores no va a dejar que se resalte en otros colores que no sean eso entonces lo siguiente que tengo que hacer es una que tenemos una pulserita es para que no se mueva y las la herramienta transformaciones la herramienta transformaciones el grupo de vuelta van a ver que la ahora la plancha completa tiene la medida que hicimos al comienzo el grupo de vuelta y lo que tengo que hacer es el documento está en tamaño a 4 es más fácil hacerlo en la 4 y ubicarlo en la esquina superior izquierda del documento porque como sabrán las impresoras Epson imprimen de cabeza para esto les dejo también el link acá del otro vídeo y así quedaría con el diseño incorporado nuestra plancha lista para imprimir aquí les dejo el otro vídeo de cómo hacer la impresión la configuración en la Epson y cómo imprimirla para que nos queden con la calidad y definición que vimos en el otro vídeo de este canal que nos queden con la calidad y definición que vimos en el otro vídeo de la Epson y que nos queden los vídeos de la Epson